y está en línea con nosotros a través de tu radio. Hola Tito, buen día, ¿cómo te va? ¿Qué tal Danito? Buen día, ¿cómo te va? Gracias por habernos atendido. No, por favor, gracias a vos. A ver, ¿qué estabas escuchando en la conferencia de prensa? Mirá, justo estoy, la verdad que estamos en plena mudanza por el tema de la delegación nueva y estaba escuchando la radio y la verdad que es lamentable, la verdad que el radicalismo ya es una conferencia de prensa para solidarizarse o ponerse o expresar de que está en contra de lo que hoy está pasando con respecto a los profesorados y decir que no están de acuerdo, que si solidarizan cuando en realidad son ellos los responsables de que esto esté pasando, porque la verdad que la mejor manera de decir yo estoy en contra de esto y no quiero que esto siga pasando en los pueblos como el nuestro y en otras localidades es oponerse a lo que indica el presupuesto de la provincia, lo que indica el presupuesto de la nación que tiene que ver con los ajustes y con los cierres de este tipo de cosas. Entonces, la verdad que lo veo como una expresión más que nada para la tribuna y no lo veo realmente como que lo sientan así. Es más, hace 20 días atrás, 30 días atrás hizo una nota el presidente del Comité Radical, peloroso con voz ahí, en donde manifestaba el apoyo a la gestión, manifestaba el apoyo a Macri, manifestaba el apoyo a lo que se venía haciendo y hoy lo noto como una contradicción muy grande. La verdad que sé de dónde viene, sé cómo piensan y sé lo que han hecho en Varadero pidiéndole a la gente que los acompañe, no me sorprende, pero sí, la verdad que me preocupa o me genera una sensación de bronca porque plantean una cosa de la boca para afuera, pero puerta adentro hacen otra. Bueno, pero ¿no crees vos que es un gesto político el hecho de haber dicho bueno, vamos a ponernos al frente de esta situación también y no haberle dado la espalda? Porque también lo podrían haber hecho en ese sentido. Mirá, los gestos políticos, está bien, puede ser importante que uno tenga como institución o como partido gestos políticos, pero la verdad que se reafirman cuando vos tenés que levantar la mano decidiendo por sí o por no en temas sensibles como estos. Y la verdad que sí, el gesto político tiene que ver con que el radicalismo en Varadero haga una conferencia de prensa diciendo que le preocupa lo que está pasando, pero en los lugares donde tenemos definición levantan la mano para que los presupuestos se aprueben. La verdad que el gesto político no tiene nada y eso es lo que indigna, ¿viste? Que de la boca para afuera salga decir que están en contra de esto cuando la gente le pidieron que vote a Macri, que vote a Vidal o que vote a Antoni Gevich porque eran lo mejor para Varadero. Entonces aparentemente no eran lo mejor. Porque si hoy se está recortando en educación, se está recortando en salud, se está recortando en ciencia y tecnología, cuando vos analizás los presupuestos, ya sea el provincial o el presupuesto nacional, la única, el único punto que se genera incremento es el interés de pago de deuda. Después todo lo que tiene que ver con las distintas actividades que te decía, todo viene con recortes. Entonces, la verdad que lo siento una contradicción y lo planteo un poco con bronca y con impotencia, después obviamente la gente decidirá si les cree o no les cree, pero esto por lo menos es mi opinión. ¿Qué es lo que saben ustedes con respecto a este tema? Mirá, sabemos lo que salió y lo que se presentó a través de los medios y lo que se dio a la práctica. Ayer nos juntamos con el bloque y decidimos agarrar y presentar una resolución, obviamente rechazando esto. Y este rechazo, vos sabés que estamos en receso en el Consejo Liberante, la única manera de poner este tema en escena y en agenda legislativa es haciéndolo a través de una sesión extraordinaria, que también la pedimos con el bloque del Frente Renovador, ingresaba la nota hoy, para ver si a más tardar la semana que viene lo podemos tratar, porque creo que, y en esto sí, trato de separarlo de la discusión política, si la intendenta municipal o el resto de los bloques entienden que tenemos que llevar adelante un proceso en conjunto, tenemos que hacerlo porque esto es beneficioso para la gente, tanto para el alumno como para los docentes, para el pueblo en general, porque estamos hablando de educación. Entonces, eso es lo que hicimos, ni bien tomamos conocimiento, está trabajando mucho en el tema siluana y justicia, con datos de docentes y de gente que está preocupada con respecto a eso, y creo que lo que teníamos al alcance era eso, era generar una resolución, ingresarla al Consejo Liberante y hacer el pedido para que se haga una sesión extraordinaria y que se trate este tema. Y después si tenemos que acompañar al intendente o a cualquier funcionario político, a donde sea, lo vamos a hacer. Yo lo que tengo entendido es que ya la intendente habría gestionado una reunión en el Ministerio de Educación para el lunes. Por lo que tengo entendido también, por eso es importante que por ahí pueda tener el respaldo institucional del Consejo Liberante a través de una resolución de todos los bloques. Yo creo que, en base a lo que decía el partido radical o el presidente del partido radical, no van a tener problema en aprobar esta resolución ni que sea el respaldo institucional desde Varadero a la máxima autoridad de nuestro pueblo. Si no es como te digo, si no es pan y circo. Salgo en un micrófono y digo que estoy a favor de que esto no pase, que la verdad que me preocupa, pero después cuando tengo que votar en los momentos, en los lugares y en los momentos donde tengo que levantar la mano para decir esto no lo quiero, no lo hago. Tito, te mando un abrazo, querido. Gracias por habernos atendido. No, un gran abrazo a vos, Danilo. Acá me pide la producción que te quedes un minuto en línea privada. Dale, dale, dale. No nos cortes, gracias. Esteban Sáncio, el presidente del Frente para la Victoria, del bloque del Frente para la Victoria en el Consejo Deliberante hablando con nosotros, dándonos a conocer, por supuesto, su postura después de lo que fue la conferencia de prensa de la Unión Cívica Radical y que además comenzó como loco a tipear por Facebook. Entonces dije, bueno, llamémoslo a Sáncio a ver qué opina sobre esto. ¿Qué dijo? Que lo estaba escuchando por la radio.